Me estás pierde. Ja, 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 ja. Ay, cua chaval. Para el carro ya. Yo creo que lo vamos a hacer los dos platos. No, no, porque el camarón está. Estar picando. Esto es claro. Pero aquí andamos entesorando. Vamos a cortar almendras, jajajaj. Y comemos. Almendras. No hay, no sirve. No hay, no sirve. Una plaga le ha caído bien feo. Ah, me ha caído casi todo el lado. ¿El qué? Un provechito. Ya que ahí quiere la foto. Ah, pero ya es tarde vos para hacer eso. Yo porque ni hablo. Y no hay cosas. Para que lo hagas. Está serio. Y han regado aquí. Ah, no. Pero llovió recio aquí. Nada, ya está con viento se vino. Sí. Sí, también aquí. Ahí hay hierba rica. Sí, pero ahí se mira que... Ahí se mira que sí ha llovido los precios. Porque se mira camaleado. Sí, es que está bien rica la rica. Sí. Sacaste el pescado y salí. Después vamos a comer pescadito frito. Ahí nos dio a todos. Aunque se veamos tres cada uno, tío. Así está la cosa. Nosotros esperando acá, gente. Las motos. Las motos ya van. Ya. Ya. Ya dejaron la bicicleta. Ya dejaron la bicicleta. Ya dejaron la bicicleta. Todo el sol es moto. Todos los lugares. Es raro el que ocupa bicicleta. Más que todos los más antiguos. Los señores. Bonita se ve la bicicleta, fíjese. Se ve chula la bicicleta. Ay. Qué bonita. Antes sí me gustaba. Qué bonita se ve. Qué bonita se ve. Hoy casi todo me monto en bicicleta. Qué raro. Bonita se ve en bala. Como era. Así está la cosa, gente. Este, disfrutando. De como la Yasmín ahí anda en la bicicleta. y estamos hablando que ya las bicicletas casi ya no existen acá bueno para la gente adulta ahora son las motos se ven motos la niña Wendy dice que se va a atrever a comprar una moto eléctrica una moto eléctrica de las recalcables dice que en esa si se atreve a manejar no me gustan, me gustan más esas navis y hubieran salido unas patinetas no sé cómo le dicen una eléctrica las bien bonitas son como no sé si 250 o algo así pero con esa puede recorrer hasta dicen que de aquí al zapote si se puede ir así solo que la tienen que recargar es que han salido un montón de cosas la tecnología va para arriba ahorita después hasta vamos a ver carros volando si díganme carros todo va a cambiar una historia que decía una persona antes que decía que iban a ver las cosas que volaban y cabal miren ahora miramos aviones volando aunque van a ver bueno yo estuve viendo ahí en el facebook que van a ver este como carros de dron carros drones como los drones como los drones que andan ahí monitoreando y todo vaya si van a hacer porque yo vi uno que lo estaban experimentando ya no sé si en Estados Unidos que van a sacar nuevos es que hoy todo va avanzando todo va avanzando ahora está nosotros y vamos a andar volando ya está todo va a ser los carros eléctricos ya no ven ven vas a irte vay para allá vay para allá vay para allá ya espérenme ya la vamos a ver ven ¿qué es usted? Este es el payaso Hoy es el día de los brujos El que le llaman, el día de los brujos El año pasado Ahora no gente Bueno para mi siento que Para mi siento que hubiéramos hecho Pero en símbolo de los dientes Difuntos Porque el día de los difuntos es mañana Esa de mañana de los niños Ya el 12 es el día De los grandes De los adultos Ahora ha salido una imagen muy bonita Que dice Ay me conmovió tanto para toda la gente Que ya ha tenido Decía en la imagen Ya vamos en camino Familia dice Porque como ya vienen en camino Vienen a recorrer Es igual la película de mamá Ajá Y dicen que Incluso dicen que uno tiene que ponerle una vela A los A los difuntos Para que ellos dicen que vayan viendo Ellos van viendo Viendo, viendo Para que no vayan en la oscuridad Y no se tropellen Así Por eso Por eso les pone la velita Y por eso va a A implorar También uno Aunque ya no Tenía A Pero es bonito Muchachos Chucho 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 Así es Lindo, lindo, lindo Lindo Ven al costado Porque puede traer dos cosas Entonces La Chucho Entonces Así es la cosa Como les dije El día de esto Verdad Entonces Hay que disfrutar la vida Y este Y también hay que ir A dejarle que sea una florcita Ahí a sus seres queridos O sea Familia Amigos Todos No hay que olvidarnos De nuestros seres queridos Porque nuestros seres queridos Fueron muy bellos Con nosotros Y Y se han portado Este Fueron lindos recuerdos Que uno Deja Quedan Pues Sean amigos Hay que llevarle siempre Un recuerdo Amigos Tillos Todos Hay que Ponerte Recuerda Lila A dejar una florcita Tan siquiera Así es Así que yo tenía Planeado Supuestamente Dije Yo iba a tener flores Para hacer Coronas Iba a hacer Peronas Ya todos Es que a veces Uno pone Y Dios dispone Si Por eso es que Esto es choche Que estaba pensando Por allá Debe ir Choche 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 Ay no Muchachos Qué buena su pasión Ahí aquí Ya más La sube Miren que barbaridad Hombre Calor La agarre Allí Chau 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 Ay muchachas Así que Chau 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 Andando vuelta Y me volví A enamorar Pues sí Muchachos Ya más Tres 10 horas Entonces Esperadamente ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Creo que vamos A hacer algo Ricos O de algo Delicioso ¿Viste? Ricos Tres 10 horas Ricos ¿Qué? A ver Muy bien Vamos a ver ¿Qué? 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 Son ¿Qué te hagan traído? ¿Ah? ¿No? Yo considero que sí ¡Gracias!